Hubo también momento para dejar una hermosa huella, con el tradicional intercambio de obsequios entre las autoridades de Torremolinos y Vitoria. Sí, voy a hacer entrega de la Torre de Pimentel. Torremolinos debe su nombre a la Torre de los Molinos, una torre que estaba al final de un cauce que movía 21 molinos de harina, con lo cual era una industria muy importante y hablé de la importancia de los manantiales de Torremolinos. De hecho, cuando el sitio de Málaga por los Reyes Católicos, con un enorme ejército de 40.000 soldados, precisamente acamparon las cercanías de los manantiales para tener garantizada el agua. Y la datación más antigua es la Torre de Pimentel, porque es una torre precisamente construida quizás un siglo antes de la conquista de Málaga. Y por eso, en 1700, empezó como Torre de los Molinos y después quedó ya contraído a la palabra Torremolinos. Es el símbolo de nuestra ciudad y le hacemos entrega a la ciudad de Vitoria en el nombre de su teniente de alcalde. Por su parte, el alcalde de Torremolinos recibía igualmente un recuerdo de Vitoria, de manos del teniente de alcalde y concejal de turismo, que tras unas palabras de agradecimiento a la embajada de Torremolinos, desplazada hasta allí, ponía de manifiesto la importancia y lo acertado de estas promociones que lleva a cabo Torremolinos. Me parece estupendo, es una iniciativa que tiene la ciudad de Torremolinos, que es pionera en el tema de turismo. Vitorianos y alaveses, pues visitemos más una ciudad tan bonita como Torremolinos. Ese es el objetivo de esto. Yo estoy encantado con el alcalde, es una persona estupenda, es simpaticísimo. Le ha encantado Vitoria. Yo Torremolinos ya lo conocía, pero bueno, lo importante es que haya una comunicación entre ambos, entre ambas ciudades, entre ambos, porque los nuestros son de menos. Y que esto fructifique y que sea bueno para Torremolinos. En el mismo sentido se manifestaba la diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, Iziar Lamaraín. Pues me parece muy bueno y de hecho, como para tomar ejemplo de ello, porque es una forma distendida, es una forma elegante, es una forma amena y sobre todo de disfrutar, porque la gastronomía siempre es para disfrutar. Me ha parecido una organización muy bien preparada y yo creo que le puede dar muy buenos frutos a Torremolinos. Yo creo que eso es muy importante, porque vivimos en un mundo de imagen y cuando conoces los sitios, cuando conoces todo lo que te pueden ofrecer, siempre estás, eres más curioso y tienes más ganas de ir a ese sitio y de conocer todas esas cosas que te las han podido dar a conocer en tu propio entorno, dentro de tu propia ciudad. Y es que estas promociones supone un privilegiado escaparate para que Torremolinos dé a conocer una variada oferta turística en continua renovación y en primera línea, cara a cara con empresarios y autoridades de otras regiones, como bien declara la Concejala de Turismo, María José Jiménez Velasco. Junto con Fitur, las promociones que se hacen y siempre las solemos hacer sobre esta época del año, son muy importantes para nosotros porque podemos mostrar un poco cómo es Torremolinos a través del discurso del alcalde, de los vídeos promocionales que se ponen o del libro que se reparte, mostrar un poco la infraestructura de Torremolinos, que no es solamente un destino de sol y playa, sino como ha dicho el señor alcalde en su discurso, es un destino también deportivo y recreativo, es un destino de ciudad, y poder mostrarlo en persona, que la gente lo pueda ver, y además poder traer una parte de Torremolinos, muy importante que es su gastronomía, y poderse la mostrar en este caso a todos los habitantes de Vitoria, las personas que han estado aquí con nosotros esta noche, que prueben un poco del pesca y Torremolinos. El próximo lunes, el pasado mañana, estaremos en Bilbao, Bilbao, como se ha dicho en el discurso institucional, el señor alcalde es uno de los destinos más importantes que tenemos en cuanto a visitantes que recibimos, y bueno, pues intentar seguir manteniendo y seguir estando presentes, porque creo que, sobre todo en estas situaciones actuales, es muy importante que los destinos que no son propios, pues sigamos manteniendo. ¡Gracias!